Diga, el mal carácter de mi hermano me hace crecer ¿Cuándo es que yo sé que amo? Cuando puedo tolerar a la vieja esa fea que tengo al lado que tiene esta bigote Pero tú solo en la casa que vas a crecer Ay no, que por ti, ti bien No hermano, tú necesitas una iglesia Tú necesitas un profeta, tú necesitas un maestro Tú necesitas una cobertura espiritual Tú solo no vas a crecer Tú necesitas un lugar donde ir Estar apachurraíto, estar junto Porque la palabra dice que tú vas a crecer Cuando los hermanos estén juntos, en armonía Le está hablando el Señor, le está pisando los callos Diga Señor, perdóname Por hacer el altar en mi casa Por hacer el ministerio en mi casa Hay muchos que quieren hacer ministerio de profetas en la casa dividiendo las iglesias Ojo, tu ministerio no va a crecer Haciendo divisiones, haciendo cultos secretos Sesiones de espiritismo evangélico Aló Hay gente que es especialista en buscar brujos evangélicos pentecostales Para que les digan que es lo que les va a pasar mañana Y de que color tiene el marido de los calzoncillos Hay mucha gente que está buscando Son brujos, pero no están buscando palabra Ni autoridad, ni sujeción Esas personas son pobres Esas personas son raquíticas Esas personas no crecen Porque les hace falta cobertura espiritual Oye, los aplausos como que se fueron Los aplausos como que se fueron Y lo que viene es peor Amarrate el cinturón Porque tú viniste a escuchar palabras proféticas No ñoñera evangélica Hay algunos que les gusten la ñoñera evangélica ¿Quién viene? Cristo a su nombre Gloria ¿Cuántos dicen amén, amén? ¿Tú crees que con puro amén y gloria a Dios Aleluya tú vas a crecer? Tú necesitas una palabra profética Una palabra que te confronte Que te restaure Que te levante ¡Aló! Los que estén dormidos Denle un fuerte aplauso al Señor Aterriza mi hermano Número dos Dice la palabra que mandó a hacer una chamba Diga, mandó a hacer un hueco Oye hermano Me vas a soportar Porque te voy a bombardear ¿Cuántos quieren que los fumiguen hoy con la palabra? ¿A cuánto le gusta el chile? Bueno, este mensaje está con chile Dijo Elías Mira, me le hacen un hueco al altar Ya está el altar Vamos a hacerle un hueco ahora al altar Diga, profundidad Diga conmigo Profundidad ¿Sabe qué es lo que usted está matando? ¿Sabe qué es lo que lo está matando usted? La simpleza evangélica La ignorancia La falta de profundidad en la palabra A usted cualquier babosada que oye de cualquier predicador Le dice ¡Amén! Hoy tenemos una iglesia simple Le hace falta profundidad Hoy en día el cristiano Confunde el mal muerto con el río grande No saben dónde están parados No conocen la autoridad No saben reprender demonios No conocen las llaves de la prosperidad Porque tienen un evangelio puro kindergarten Ese es el evangelio Que se le da a los hispanos Porque trabajan full time Y no tienen tiempo De estudiar la Biblia Entonces hay que darle pura leche Decirle al hermano que está al lado Oye hermano Tienes que hacerle un hueco al altar ¿Sabe por qué el diablo no pudo destruir a Cristo? ¿Sabe por qué el diablo no pudo destruir a Dios? Porque él tenía profundidad Porque él tenía guardada la palabra En lo profundo de su corazón Dice la palabra Escudriñar las escrituras Porque en ellas os parece Que tenéis la vida eterna Y son las que dan testimonio de mí ¿Sabe por qué yo tengo 500 mensajes de guerra espiritual? Porque desde el chamaquito a mí me ha gustado hacer chamba Lo escucho una cosa de un profeta La anoto y me voy al estró Me voy al hebreo Me voy al griego Y duro dos días para preparar un mensaje ¿Aló? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Diga en escudriñar la palabra ¿Por qué te chanflean los falsos profetas? ¿Por qué te chanflean? ¿Por qué tu altar está en ruina? Porque tú crees todo viento de doctrina Y no tienes profundidad en la palabra Diga yo le voy a hacer profundidad a la palabra Cada vez que tú compras un DVD Algunos dijeron ¡Ay! 150 dólares ¿Y cuántas veces te has comido esos 150 dólares en grasa, en colesterol Y por eso es que está gordito? Dijo Cristo, dijo Cristo Comen y tragan y eso va a la letrina Te hace falta comer buena palabra Hacerle chamba al altar Hacerle chamba al altar Diga escudriñar la palabra Estudiar la palabra Comprarte el estrón Comprarte el griego Meterte a estudiar A profundizar la palabra Porque si tienes la palabra Ningún demonio te puede tumbar Porque la palabra es poderosa El cielo y la tierra pasan Pero su palabra nunca pasará ¿Sabes por qué el diablo no me ha tumbado? Porque tengo chamba ¿Sabes por qué la prueba no me ha tumbado? Porque tengo chamba ¿Sabes qué es lo que me sostiene? La palabra que le he hecho chamba La palabra profética que tengo guardada Entre más palabras tú guardes Hay menos posibilidad Que Baal Que Jexabé Que el diablo destruya tu vida Primero ama la palabra Y después ama los milagros Hoy tenemos un pueblo milagrero Le gusta el milagro Le gusta ver señales Pero no quieren escuchar palabras ¿Aló? Es mejor antes que tú veas un demonio salir Un cojo a andar Pon que estudiar la palabra Porque la palabra es la que te da fe La palabra es la que te da vida La palabra es la que te da consistencia La palabra es la que te da poder ¿Aló? ¿Aló? ¿Sabe por qué el diablo dejó a Yeshua? Porque le citó Chema Dice Chema Israel Adonai Eloheno Adonai Eja Barucho en que vos maljuto le van a ver Se fue el diablo Hoy Israel el Señor vuestro Elohim Uno solo es A él solo servirá Y a él solo te adorará Y el diablo le dejó Porque lo destruyó Con el poder De la palabra ¿Por qué es que el diablo te destruye? Porque no tienes chamba No tienes palabra ¿Aló? Diga la palabra Es un arma poderosa Para destruir fortaleza ¿Aló? Denle un aplauso al Señor Esto está bueno Esto está bueno Número tres Elías mandó a traer Mandó a traer dos granos de semilla Diga conmigo Dos granos de semilla Aquí los tacaños Van a sufrir conmigo Y de pronto Se van para la casa Hay gente Que quiere restaurar su vida Sin ofrenda Y sin diezmo Hay gente Hay gente Que quiere ver milagros Cielos abiertos Que el diablo se vaya Sin dar semilla ¿Dónde me escondo Que me van a matar hoy papá? Un verdadero profeta Antes que te abra los cielos Te va a pedir semilla ¿Por qué es que muchos cristianos Están arruinados? ¿Por qué muchos ministerios No fluyen en bendición Y están en ruina En miseria En pobreza En desempleo Están más arrugados Que sobacos de tortugas Y más golpeados Que pocillos de locos Porque se roban La semilla Que es de Dios ¿Por quéани El Espíritu? Pues o Que es de Dios No